Me noté una carta, carta que nunca leí hasta hace poco. Y la carta decía, no me importa que tú tengas esas emociones con ese personaje, con esa persona, con Verónica, pero yo te quiero decir que tal y tal y te perdón, pero no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo. Eso te lo escribió Monce, te lo escribió Montserrat. Y yo no leí la carta hasta hace poco, en el latido. Entonces la Monce siempre me hablaba de algo, de, leíste lo que te dije, leíste lo que... Y yo no leí, o sea, pues no lo había leído. Y ahora que la leíste, ¿qué? Lloré. Lloré. Porque dije, ¿cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó? Y siempre te voy a amar, a mí no me... O sea, son unas cosas muy bonitas, pero también yo creo que... Yolanda Andrade revela la carta de amor que Verónica Castro le escribió anoche, confirmando que la amaba. Todavía te extraño, te amo y quiero volver contigo. Fueron las cartas que se enviaron. Ahora Yolanda Andrade, quien se encuentra un poco enfermita, tratando de recuperar su salud de la aneurisma, dice que esto es lo mejor que ha pasado. No lo puedo creer. Así fue, como en realidad Yolanda había revelado la carta que le había escrito Verónica Castro, donde le revelaba todo lo que se sentían, pues dice que sintieron un gran amor verdadero. Yolanda Andrade, por supuesto, había afirmado que se había casado con Verónica en Ámsterdam y que habían tenido un gran amor verdadero. Pero ahora lo que más ha llamado la atención es precisamente lo que Verónica le escribió. Pues sabemos que Yolanda Andrade ya tenía una relación de 10 años con Montserrat Oliver, que ellas ya vivían juntas y estaban tan enamoradas. Pero poco tiempo después, Yolanda le había sido infiel a Montserrat con Verónica Castro cuando ellas ya estaban en Big Brother. Montserrat Oliver afirmó muchas veces que vio a Yolanda Andrade con Verónica y se escaparon a Europa. Por eso Montserrat estaba muy triste por esa infidelidad, porque Yolanda Andrade andaba con las dos al mismo tiempo. Montserrat había escrito, Sí, en realidad fue Yolanda quien me fue infiel con Verónica Castro. Como todos saben, esto no es un secreto, porque es verdad, confirmando que Verónica se había metido en la relación de Montserrat y también de Yolanda Andrade. Esto fue así cuando Verónica le envió esta carta de amor diciéndole a Yolanda que la amaba con el alma y que necesitaba estar con ella otra vez. Te necesito, por favor perdón por todo lo malo que he hablado de ti, pero en serio, necesitamos volver. Era lo que decía la carta que le envió Verónica a Yolanda Andrade, donde ellas pudieron haberse entregado al amor. Ya que Yolanda se encuentra en la fase final de toda su enfermedad, quiere Verónica Castro darle el último adiós a Yolanda, revelándole lo que sentían juntas, el gran amor y su casamiento en Amsterdam donde estaban tan enamoradas y se mostraban el amor verdadero como nadie. Ahora Montserrat Oliver tiene las pruebas de que ellas estuvieron juntas por mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!